qué tal amigos cómo están bienvenidos a una emisión más a través de esta plataforma de youtube de di un solo bueno hoy quería mostrarles a ustedes los vehículos año 2023 que tenemos disponibles para la renta si usted viene al país y lo que anda buscando es comodidad y seguridad nosotros tenemos estos vehículos completamente nuevos así nuevos de paquete año 2023 vean ustedes qué belleza están esperando por ustedes y nosotros también estamos esperando por ustedes recuerde recuerde que si usted quiere que nosotros le podamos servir en el tema de la movilidad acá en el país el número de nosotros de whatsapp de di un solo renta car es más 503 7 423 4 7 24 más 503 7 423 4 7 24 ese es el número de di un solo renta car pero quiero que me acompañen a ver cómo son estos vehículos año 2023 de la prestigiosa marca yunday que son marcas prestigiosas con las que nosotros trabajamos en esta plataforma bueno vean ustedes prácticamente tenemos tableros ya nuevos vehículos digitales con todo su clúster de instrumentos también son vehículos bien 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 bonitos bien económicos también y tienen el tema de el aire acondicionado también muy 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 versátil podemos decirlo de esa manera vean ustedes son vehículos automáticos también qué significa eso bueno que usted ya no se va a complicar con el tema de andar haciendo cambios estos son vehículos como para ciudad vehículos como para disfrutar si usted va a la playa si usted va pues a un restaurante si usted va a una cena este tipo de vehículos son muy 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 versátiles para el tema de la ciudad son muy espaciosos en la parte de atrás también les voy a mostrar a ustedes como estos vehículos tienen bastante espacio y es sorprendente porque físicamente los vehículos no son vehículos grandísimos pero tienen todo el espacio que una persona necesita como ustedes pueden ver para ir cómoda y transportarse acá en las diferentes ciudades de nuestro país el salvador también también estos vehículos pues tienen el área de equipaje es un área mediana podemos decirlo así donde caben perfectamente dos maletas y quizás un maletecito por ahí un poquito apretadito pero eso resuelve bastante bastante bien el tema de la movilidad y nosotros los tenemos acá en un solo renta car para poderse los ofrecer a todos ustedes como es el proceso de venta bueno simple y sencillo nosotros lo único que necesitamos es fotografía de la licencia y fotografía de la cara del pasaporte porque solicitamos esta documentación bueno primeramente porque los vehículos tienen seguro cuando usted lo renta con nosotros el vehículo ya incluye dentro del precio el seguro e incluye los impuestos de nuestro país esa es una de las ventajas que nosotros siempre les explicamos a nuestros clientes que no es que nosotros damos un precio y ahí incrementamos sino que los precios que nosotros brindamos ya incluyen el tema de impuestos ya incluyen el tema de seguro también que usted sabe que estar pues firmando un seguro aparte o teniendo costos aparte pues no está dentro dentro de los límites de nuestro viaje o mejor dicho dentro de las cifras de nuestro viaje entonces nosotros somos claros con los clientes y cuando nosotros le brindamos precio ya está incluido el tema del seguro y el tema de también de los impuestos los vehículos nosotros nos entregamos full de gasolina topados para que usted se pueda ir a san miguel para que se pueda ir a la unión para que se pueda ir a huachapán para que se pueda ir a santa ana y de la misma manera nosotros pedimos a nuestros clientes recibir los vehículos prácticamente full de el tema de gasolina también pero estos vehículos una de las ventajas que tienen es que precisamente son vehículos bien 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 versátiles y otra de las ventajas también es que nosotros nos entregamos acá en el aeropuerto de el salvador entonces eso significa que usted no nos tiene que ir a buscar nosotros venimos acá y se los entregamos por un pequeñísimo costo adicional nosotros entregamos estos vehículos acá en el aeropuerto de el salvador bueno este es otro también de los mismos modelos es exactamente igual es un vehículo como ustedes pueden ver precioso con un tono rojo que también lo tenemos disponible para la renta a través de el número de whatsapp de de un solo renta car más 503 7 4 23 4 7 24 más 503 7 4 23 4 7 24 este vehículo de igual manera está totalmente nuevo tiene apenas 200 kilómetros tiene apenas 200 kilómetros son vehículos que están técnicamente nuevos vean ustedes ahí en pantalla su tablero nuevamente también prácticamente reciente podemos decirlo de esa manera vamos a ver por ahí y más o menos el sol nos está jugando por ahí hoy tempranito pero vean qué belleza y sobre todo como ya les digo la economía al momento de transportarse es es algo bien increíble también con este usted va al oriente aunque yo sé que muchas veces el tema del combustible no no es algo muy importante pero con esto usted va a oriente póngale con 20 dólares usted va o con 15 dólares usted va a la zona de san miguel y regresa también entonces por eso le digo de que son costos bien económicos de nuestros vehículos de un solo renta car estos son los años 2003 que nosotros se los estamos entregando precisamente a ustedes por un costo bien razonable también de igual manera el espacio de baúl el espacio de equipaje tiene su llanta de repuesto también sus accesorios para poder pues solventar en un momento de emergencia son vehículos nuevos no le van a dar ningún problema y de eso nos encargamos nosotros también del tema del mantenimiento todos los vehículos de un solo renta car a veces nos hacemos por acá para estar contra la luz todos los vehículos de un solo renta car estimados amigos son vehículos recientes entonces usted no va a tener ningún problema de tema mecánico porque ese es nuestro trabajo también poderles dar el tema de las soluciones también de carretera bueno el seguro también está incluyendo lo que es el tema de asistencia vial también si usted tiene que cambiar una llanta o si tiene algún problema mecánico pues el tema del seguro está cubierto dentro de eso también entonces cuando usted renta con un solo renta car son esas ventajas que usted tiene que ya está incluido dentro del precio no es y quiero serle bien sincero a todos ustedes porque muchas personas siempre nos preguntan y nos dicen mire Saúl es caro o es barato bueno usted decide si es caro o es barato para empezar nosotros lo que damos es el servicio de calidad y pues ese servicio de calidad siempre tiene un costo y el trabajo de nosotros es que ese servicio sea devengado por el precio que usted está pagando entonces ese es parte del servicio de un solo renta car un servicio de calidad especialmente especialmente diseñado para todos ustedes mis amigos de verdad les digo si ustedes quieren rentar un vehículo con nosotros vuelvo y repito es sumamente fácil nosotros solicitamos la fotografía de la licencia de tránsito la fotografía del pasaporte también no importa el estatus migratorio esa es otra cosa también lo importante es que usted venga al país y que pueda venir al país y de ahí nosotros hacemos una pequeña reserva que es una reserva de 100 dólares y esa reserva prácticamente es la que sirve para asegurar la fecha del vehículo se toma como el depósito también cuando ustedes vienen acá al país esa reserva es el depósito del vehículo y esa se le reintegra al finalizar la renta del vehículo ya muchos clientes muchos clientes han probado el servicio de nosotros y saben que es un servicio de calidad y que nosotros tenemos palabra y cuando decimos que si no le ocurrió nada al vehículo que si no le ocurrió ningún percance al vehículo nosotros entregamos íntegra esa reserva para nuestros clientes no es que nos vamos a inventar que se le hizo un rayón para quitarle su dinero al contrario nosotros estamos para darles un servicio de calidad y con honradez a todos ustedes por eso nosotros siempre lo decimos de un solo renta car tiene esa calidad directa para todos ustedes entonces cuando usted viene al país ahorita por ejemplo nosotros ya tenemos nuestros clientes de estos vehículos cuando usted viene al país entonces lo que vamos a hacer es primero vamos a recibirlo como usted se lo merece después de eso nosotros vamos a hacer todo el papeleo de la renta ya lo traemos listo es un contrato donde se establecen todas las cláusulas en las cuales se les está rentando el vehículo y ese mismo contrato sirve para darle circulación a ustedes acá en el país firmamos el contrato hacemos la firma del contrato hacemos la firma de ese convenio de renta y simple y sencillo usted ya tiene un vehículo para movilizarse acá en El Salvador es importante movilizarse pues claro que sí muchas veces nuestra familia está ocupada o quizás no queremos molestar a los amigos o no queremos molestar a la familia para que nos muevan de un lugar a otro ahora que El Salvador está teniendo el tema del desarrollo turístico también pues muchos dicen no yo quiero ir a El Salvador quiero ir a disfrutar allá y pues muchas veces no queremos molestar a la familia o a los amigos y esa es la independencia que da un vehículo algo tan simple y tan sencillo como un vehículo pero da toda esa independencia para usted poder visitar los lugares que vio en TikTok los lugares que vio en Instagram la fotografía que ha visto en YouTube los videos que ha visto en YouTube todo eso usted lo puede visitar teniendo un vehículo créame es la mejor opción para poder conocer El Salvador mis amigos recuerden el número de DiunSoloRentaCar más 503-7423-4724 más 503-7423-4724 esperamos de todo corazón poderles servir que Dios me lo bendiga les envío un abrazo gigantes y botones lleno de pupusas a todos ustedes salud DiunSoloRentaCar en DiunSoloRentaCar sabemos lo importante que es para nuestros clientes la palabra Moverse Moverse a nuestras preciosas playas Moverse a nuestros hermosos pueblos Moverse a nuestras lindas ciudades Muévete de un solo con nuestros vehículos de años recientes vehículos tipo sedán, camionetas, minivan y microbuses todos nuestros vehículos incluyen seguro y lo mejor de todo libre de kilometraje para gozar de tu país como se debe no buscamos cantidad sino la calidad y el servicio personalizado que ofrecemos a nuestros clientes DiunSoloRentaCar llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423-4724 Muévete con DiunSoloRentaCar y me gustan m ¡Gracias!